Retomamos entonces la segunda sesión, comenzando por hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto anteriormente, más bien de algunos elementos del ejercicio 2. Acordaos de que asociábamos el esquema para tener estos elementos más restringidos y que ya las propias sugerencias de Oxygen estuviesen relacionadas con el objetivo de nuestro marcado. ¿Cuál es el elemento raíz de este documento? A ver, vamos a hacer así preguntas tipo... Todo documento XML solo podía tener un elemento raíz. ¿Cuál sería el elemento raíz de este documento? Teich. Teich. Muy bien. Bueno, este atributo que tenemos aquí es lo que se conoce como namespace. Es lo que identifica que todos los elementos que vamos a utilizar pertenecen al vocabulario de TEI. Imaginaros que trabajamos con un documento en el que no todos los elementos que utilizamos están presentes en TEI. Queremos inventarnos nuestros propios elementos. Pues entonces haríamos la diferencia entre esos elementos que pertenecen a TEI y los elementos que hemos inventado nosotras. O, por ejemplo, que en el mismo documento mezclamos TEI y HTML. Porque podría ser que a lo mejor hubiese un fragmento de ese archivo, de un fragmento de HTML que sería innecesario en nuestro documento. Así es, los namespace, este atributo, es lo que hace posible diferenciar ambos vocabularios dentro del mismo documento. Por ejemplo, el parágrafo de TEI se llama P, es un elemento P, y el parágrafo de HTML también. Así podríamos diferenciar qué parágrafo pertenece a TEI y qué parágrafo pertenece a HTML. Seguimos, teníamos el siguiente elemento que era la cabecera, que termina aquí. Todo perfectamente, todo lo que se inicia se acaba y diferentes elementos anidados dentro. Tenemos aquí uno de los elementos que contiene un atributo en Oxygen. Es muy fácil editar porque responde a un código de colores que nos ayuda a ver cuáles son los elementos, cuáles son los nódulos textuales que están en negro y cuáles son los atributos. Tenemos el nombre del atributo en naranja y el valor en marroncito. Y tenemos aquí otro elemento bastante interesante. Es un elemento parágrafo que tiene un nódulo textual en el que se inserta un elemento con su atributo, cuyo contenido es otro nódulo textual y seguimos con un tercer hijo, que sería otro nódulo textual. Entonces tenéis que tener presente muy bien siempre el esquema de árbol en nuestra cabeza. Entonces, si os pregunto cuántos hijos tiene este P, cuál es la respuesta. Tres. Tiene tres hijos. Seguimos. ¿Qué diferencia hay entre el text y el body? Aunque parece que el body está metido dentro del text. No, el body está metido dentro del text. ¿Y el text es simplemente un texto en bruto? ¿Necesitaría el body o el body es necesario? El body es necesario porque dentro del text puedes tener una parte, una front, puedes tener un elemento front, que sería, pues, no sé, tal vez, bueno, por ejemplo, si estás editando un poema de estas características, a veces puedes utilizar, es muy habitual utilizar este elemento front para hacer una, citar los diferentes manuscritos que conservan el texto que vas a editar posteriormente y lo utilizarías, eso no es parte del cuerpo textual por sí, es más bien esta información inicial que te hace falta para poder continuar. Entonces, podrías hacer un elemento front con información sobre los manuscritos, después el body, el cuerpo textual, y también dentro de text puedes tener el elemento back, back como espada, y que, por ejemplo, lo podrías utilizar para, antes que se hizo una pregunta sobre nombres de lugares, si, por ejemplo, en mi cuerpo textual cito muchos, cito diferentes topónimos, tal vez en este elemento back me gustaría tener una lista de todos los topónimos que cito, con una descripción, por ejemplo, pues, sería uno de los lugares adecuados para tener esa información. Entonces, por eso, que dentro de text puedes tener front, body y back, además de otros elementos, bloques textuales, creo que AB también se permite, me parece, o no. Entonces, que sí, que se puede tener. Entonces, dentro del cuerpo textual teníamos este elemento div, dentro del cual vamos a encerrar nuestro villancico concreto, como os decía, esto está pensado para imaginarnos que después vamos a tener otro div con otro poema diferente, y así tenemos toda la información relativa a cada poema dentro del mismo elemento, es más fácil de procesar posteriormente. con una información de cabecera inicial en la que incluimos el autor, la editora, la localización del manuscrito, también volviendo a usar atributos para encerrar cierta información, y después pasábamos al cuerpo de la poesía propiamente dicha, en la que incluimos, además de la información estructural, es decir, los versos y las estrofas, pues, información rimática y métrica. Bueno, como repaso, creo que nos llegamos. Vamos a pasar ahora a la parte más avanzada de Teo. Ya estuvimos hablando de lo que es un esquema, de la importancia de modelar previamente nuestro documento, cuando nos enfrentamos por primera vez a los materiales textuales, tenemos que hacer un análisis documental en el que vamos a tener muy claro cuáles van a ser los elementos que queremos diferenciar, qué es lo que queremos hacer con esos materiales, eso es lo que se llama análisis documental, y es en el momento en el que vamos a escoger cuál va a ser la jerarquía que va a primar en nuestro documento, y es en ese momento en el que vamos a elaborar el esquema y las reglas que van a restringir nuestros materiales. Entonces, modelar un archivo de XML significa crear su esquema definiendo el vocabulario que vamos a utilizar, cómo le vamos a llamar, cuáles van a ser las etiquetas y los atributos que vamos a utilizar, y qué valores van a ser permitidos y cuáles no lo van a ser. Por ejemplo, como veíamos en el ejemplo anterior, que había una serie de identificadores para los cancioneros. Si trabajamos con un número reducido de cancioneros, lo normal es que solo permitamos que los valores de los cancioneros sean posibles, así evitamos que cometamos errores cuando introducimos la información, porque nos va a avisar un error de este valor, como dentro de este atributo no existe. Pues eso es lo que significa modelar. Existen diferentes lenguajes de esquema para hacer estas restricciones formales de un archivo XML, y TEI prioriza lo que se llama ODDs, que es la sigla de One Document Does It All, y aquí tendríamos unos ejemplos en los que también se explica cómo se crean las ODDs en algún momento hay el enlace, y esto es lo que os explicaba, que había ya algunos esquemas prefabricados que podemos utilizar, que además todos estos aparecen en Oxygen, y aquí tendríamos acceso al archivo ODD, y a otros archivos en otros lenguajes de restricciones, para las restricciones. ¿Y cuál es la ventaja de hacerse una, de utilizar ODDs? Es precisamente el One Document Does It All, que tenemos la documentación de por qué hemos elegido estos elementos y no otros en el mismo archivo y perfectamente sincronizado con el propio lenguaje que está diciendo solo usa este archivo. Perdona, ¿cuál sería la ventaja de usar un ODD frente a eso en el que se sede? Esto, que la propia documentación, la propia documentación de por qué estás haciendo estas elecciones y priorizando ciertos elementos sobre otros, está en el mismo... Ah, como anotada de algún modo. Sí, además existen... La otra ventaja es que con un ODD puedes crear los diferentes... O sea, con un ODD lo que haces es crear toda una serie de... todos los archivos de esquema que quieras. Entonces, transformas desde el mismo documento un RelaxNG, si prefieres usar ese lenguaje de esquema, utilizas... puedes realizar una DTD, todos los lenguajes de restricciones específicos que existen, o casi todos, se pueden crear a través de un ODD. Entonces, así tú mismo puedes escoger cuál va a ser la manera en que tus restricciones se van a concretizar. Desde un ODD. ¿Es un nivel más excelente que el análisis? Sí. ¿Perdón? Sí. ¿Y un ODD no contiene también indicaciones de cómo se debe visualizar? ¿Se ha conocido la EDS? ¿De cómo se debe visualizar el...? Sí, sí. La pregunta... Ah, perdón. La pregunta es si un ODD también contiene información sobre cómo se debe visualizar. ¿Visualizar el XML resultante? Sí. Sí, sí. Sí, todo lo que sea documentación en el sentido de documentación de tu propio código y de tu propia... Sí, de tu codificación se introduce en la ODD. Entonces, también introduces aspectos sobre la formalidad posterior, sí. Y... Bueno, entonces, ahora mismo... Bueno, seguimos con el tema de la adaptación. Adaptar un esquema para que se ajusten nuestras necesidades significa seleccionar cuáles son los módulos que vamos a utilizar, borrar los elementos que sabemos... Sí, que sabemos que no vamos a querer y que incluso tal vez estemos a favor de nunca utilizarlos. Entonces, pues ya los borramos y así no va a ser posible que nos confundamos. Podemos introducir nuevos elementos o atributos si consideramos que el vocabulario de T existente no se ajusta a nuestras necesidades o tal vez no crear nuevos elementos, pero si no permitir que sean posibles en otros lugares. Podemos cambiar el nombre de un elemento o atributo. Como habéis observado, la mayor parte... O sea, los elementos estaban todos en inglés. Hay la posibilidad de... Bueno, lo que se llama internacionalización en el que se intenta cambiar de idioma y hacer estas... unas etiquetas en diferentes idiomas. Puedes restringir el valor de un atributo, que era lo que estábamos hablando anteriormente con el ejemplo de los manuscritos. Puedes restringir la estructura. Si vamos a utilizar en lugar de... un conjunto de líneas que puedan encerrar otras líneas, queremos solo usar div como elemento que una el conjunto del poema y después que los grupos de líneas solo sean para las estrofas, pues no vamos a permitir... vamos a restringir que dentro de un grupo de líneas puedas tener otro grupo de líneas. Así lo restringimos. Y... Uy, perdón. Puedes... Ay, disculpa. Puedes manipular agrupamientos funcionales de elementos. Y por último, lo que os decía de la versión internacionalizada de TEI, pues sería trabajar con diferentes idiomas. Y también para la... tanto para la documentación como incluso para las propias etiquetas. Bueno, estos esquemas son un poco para entender cómo funciona la adaptación de TEI. Creo que no nos compensa mucho entrar en estos aspectos más técnicos de su funcionamiento porque el tiempo que tenemos es limitado y creo que es mejor priorizar la parte práctica y verlo en conjunto. Aquí os hago una lista de las posibilidades de las herramientas que tenemos para crear estas adaptaciones. Por un lado tenemos la interfaz web de Roma que es la que he utilizado, por ejemplo, para escoger los módulos anteriores. he generado mi esquema utilizando este interfaz web. Existen las hojas de transformación de Oxygen. Con Oxygen también puedes crear... O sea, si te descargas las ODDs con Oxygen también tienen los... escenarios de transformación para crear después estas diferentes lenguas de esquema. Tenemos la herramienta OxGarage desenvuelta por la Universidad de Oxford y tenemos Roma que es... bueno, es por lo menos lo que uso yo para hacer mis ODDs generalmente que es simplemente un pack de línea de comandos pero es que no... creo que no compensa entrar mucho. Simplemente saber de su existencia os recomiendo... tenéis los enlaces para todo y utilizar Roma es muy intuitivo. A día de hoy... Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un esquema muy rápido. Podéis... ¿Llegaron todos a Roma? Os digo la página. tei-c.org barra o guión, sí, barra Roma con mayúscula ro Si tenéis la presentación siempre disponible todos los enlaces están ahí y es más fácil. Bueno, entonces, por ejemplo, podríamos empezar por... construyendo un esquema desde los mínimos desde el módulo mínimo recomendable aquí escribiríamos la información sobre el nombre del archivo etcétera, etcétera aquí tenemos los módulos que hemos... esto es muy rápido para... simplemente para mostraros cómo funciona... lo fácil que es usar la herramienta. Aquí tendríais los módulos mínimos que son... que se consideran obligatorios y aquí podríais añadir los módulos en que estéis interesadas en... en utilizar. Si escogéis cada uno de ellos tenéis... abrís los documentos y los atributos disponibles y también podéis hacer esas modificaciones. Entonces, el Sanity Checker no funciona en este momento tal vez dentro de unas semanas que sería donde podrías comprobar que tu esquema que no has quitado un elemento que después te hace falta para otro módulo. Aquí comprobaríais que todo está... que todo lo que habéis decido que vais a utilizar realmente está en el módulo adecuado. Y después, pues, grabaríais... o salvo... grabaríais... perdón... Después, aquí en esquema podéis descargar el... archivo en el lenguaje de esquema que preferáis. ¿Qué prefiráis? Pues así es una manera... esta es una de las maneras más fáciles de crear vuestro propio esquema. O sea, perdón. Si ahora mismo nada más entrando a esa página y descargando un esquema en formato, por ejemplo, DTD, ese DTD ya es valido. Sí. 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 Ah, que... si simplemente abres... Pero bueno, si simplemente abres tampoco has creado ninguna modificación. Vale, vale. Ah, pero bueno... No hay que arreglar nada para producir un DTD vales. No, porque normalmente... Bueno, normalmente ya vas a escoger una de estas opciones que es o construir desde lo mínimo posible o tener todos los módulos e ir apagando los que no... e ir borrando los que no vas a utilizar. Entonces, si utilizas o la primera o la segunda opción, lo mínimo ya lo tienes garantizado. Entonces, va a ser válido. Si le... si... en estas opciones que estás modificando algo ya existente, tal vez modifiques algo que no sea válido. Ahí ya... Sí. No lo puedo garantizar. Pero si utilizas la primera o la segunda, sí, el resultado que hagas una vez comiences va a ser válido. Vale. Pero bueno, también para utilizar cualquiera de estos dos, tal vez utilizar tail en Oxygen o Tail Light para lo mínimo, también te podría servir y ya no tendrías que usar Roma. Quieres decir, ya Oxygen te ofrece ciertos esquemas predefinidos. Vale. Esto sobre adaptación. Vamos a seguir. Vale. Otros módulos que pueden ser de... Ay, yo resté. Bueno, Liberofis ha decidido tomaros un descanso. Otros módulos que podéis utilizar que seguramente utilizáis en vuestros en vuestras análisis poéticas pueden ser las personografías que ya sabemos que había... Ah, no, eran... Perdón, era cartografía. Personografías y referencias geográficas, descripción de manuscritos más complejas de las que hemos visto y el aparato crítico. Creo que son los módulos que generalmente más unidos al de poesía pueden estar. Vamos ahora entonces a hablar de estos módulos muy brevemente para que nos dé tiempo de hacer el último ejercicio con tiempo que es un poco más complejo. Entonces, comencemos hablando por identificadores y referencias. Especialmente si vamos a utilizar personografías o una lista de lugares, utilizar identificadores únicos y después hacer referencias a esos identificadores nos va a servir de mucho. Por ejemplo, si estamos analizando los personajes que se citan en un análisis en una poesía o en una obra en prosa, es muy probable que estos personajes se vayan a llamar de diferentes formas durante el transcurso de la obra, pero siempre es el mismo personaje. Si después queremos buscar todas las veces que este personaje habla o todas las veces que este personaje es nombrado, nos va a ayudar mucho tener un identificador único y que ese personaje siempre se llama así en un atributo y sin importar cómo sea referenciado en el texto. Hasta ahí sí, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de utilizar un identificador. Volviendo luego al tema de los personajes. Una manera o la manera por lo menos con la que yo trabajaría si estoy analizando personajes sería tener o en un documento aparte o en el back después de en el propio documento con el archivo con todo el texto tener una lista de personajes. Tengo una lista de personas en las que cada elemento es su personaje, en las que explico quién es ese personaje y en las que le doy un identificador y después en mi texto lo que voy a estar haciendo es que cada vez que vea ese personaje y sin importarme cómo está llamado voy a utilizar otro atributo que me diga y se corresponde con este identificador. El atributo XMLID es un atributo especial que en el propio Oxygen o en cualquier editor que utilicemos si intentamos utilizarlo más de una vez con el mismo valor nos va a dar un error. Estos identificadores son únicos y Oxygen va a asegurarse de que sea úmico lo que es una gran ventaja porque así ya sabemos que solo podemos identificarlo una vez. Este por ejemplo es una entrada de uno de mis trovadores. Como veis este trovador le doy el identificador en el elemento persona escribo ciertos datos biográficos que son relevantes a mi proyecto y este trovador está en una lista de trovadores tengo un archivo en el que solo tengo trovadores. Después cuando estoy haciendo la edición de los poemas como podéis observar también hay otros atributos que son un poco que no tienen información dentro o sea son elementos cerrados pero que el atributo parece hacer mención a otros elementos con los que están relacionados. Efectivamente aquí tengo el elemento que corresponde a tanto en la localización para decir que el periodo de actividad poética de este trovador concreto que se desenvuelve entre estos dos años tiene tiene lugar entre este periodo en este sitio concreto que es la corte de Alfonso X y durante este periodo en la de Sancho IV esta lista está haciendo referencia a una lista de lugares en el que cada uno de ellos tiene un identificador único un XML ID que bueno voy a abrir otra vez y cerrar el documento a ver si funciona un poco mejor así de esta manera estoy garantizando que cuando esté diciendo que todos estos trovadores están trabajando en la corte de Sancho IV siempre voy a utilizar la referencia de Sancho IV y no me voy a equivocar porque también tengo una regla en la que especifico que todos los valores dentro de Corrés tienen que estar contenidos dentro de esta lista de lugares entonces de esta manera sé que nunca voy a estar utilizando un lugar que no está en mi lista bueno vamos a usar el pdf bueno entonces en primer lugar esta es la cabecera de mi poema y como podéis comprobar por un lado la cabecera del poema tiene el identificador único que después en la lista de probadores pues identifico como autor tengo el identificador de la persona única es la referencia que después utilizo dentro del poema para decir quién es el autor y como podéis observar también hay lugares dentro de la biografía que especifico el lugar de nacimiento de este autor concreto y también hay otros lugares que era lo que os explicaba de la corte esta es la descripción de esos dos cortes en concreto en las que talaveira desenvolvió su lugar su producción que también podéis observar que también podéis observar que está el elemento guío para definir las coordenadas que es el mismo elemento que utilizábamos para el lugar de nacimiento porque hago la diferencia entre el lugar de nacimiento en el que directamente en la biografía del autor escribo escribo la información y las cortes en las que también en lugar de utilizar esta correspondencia pues podría usar un elemento en el que también dijese place name y las coordenadas los lugares de nacimiento acostumbran ser únicos o sea tal vez tengas dos trovadores o tres que han nacido en el mismo sitio pero es un poco más raro los los lugares las cortes en las que desempeñar su función son siempre los mismos son repetitivos entonces se trata de codificar lo menos posible si va a haber una información que se va a estar repitiendo continuamente utiliza identificadores y correspondencias para ahorrarte hacer las descripciones una después de otra ¿no? esta es una lista de personajes de otro de los proyectos en los que trabajo de la Madis de Gaura y que estamos analizando una traducción inglesa del del 18 entonces en esta lista de personajes es donde utilizamos los identificadores de cada una de ellas incluso vamos informando de los diferentes nombres que recibe ese mismo personaje que los sacamos del texto por ejemplo evidentemente la versión en castellano tiene el nombre en castellano la versión en inglés pues tiene la versión en inglés y hacemos una pequeña descripción de ese personaje que después cuando hacemos la edición digital es lo que utilizamos para que cuando pasas el ratón por encima del nombre del personaje te sale la descripción que tenemos en este documento descripción de fuentes en esta diapositiva tenéis los diferentes enlaces para los capítulos específicos de TEI que abordan estos temas ahora para el siguiente ejercicio que vamos a hacer vamos a utilizar un poco estas descripciones de fuentes primarias es muy habitual que si estás haciendo una transcripción o una edición documental paleográfica o semipaleográfica que quieras recoger que texto ha sido borrado que texto ha sido sustituido añadido etcétera que introduzcas quien ha hecho esa modificación si lo sabes o no y por eso vamos a ver los elementos después que se corresponden y por último el otro de los módulos más ligados con la poesía es el de aparato crítico sobre todo si vamos a hacer una edición crítica este aparato nos permite introducir información sobre los testimonios hacer la diferencia entre texto base y las diferentes lecciones de cada uno de los manuscritos y referenciar el aparato y la edición es decir hacer la correspondencia entre una información y el texto y codificar la variación el método que vamos a utilizar para codificar la variación va a ser el método de segmentación en paralelo porque es el más fácil de entender y uno de los más fáciles de procesar posteriormente entonces vamos a mirar alguno de los elementos en las transcripción en las descripción de fuentes primarias tal vez los elementos que más vamos a utilizar vamos a hacer esto sea el de sustituir cuando tenemos una adición y una perdón cuando tenemos conjuntamente una adición y una corrección que se hacen en el mismo momento si hay los que más otro de los elementos es el damage si hay una parte de la transcripción que no podemos leer debido a algún daño sobre el testimonio cuando hacemos una interpretación pues utilizamos el elemento supply para decir que esto es algo que estamos añadiendo nosotras como editoras y tenemos también para marcar lo que dura una cuando borramos y faltan aquí algunos otros elementos esperan aquí están y después las adiciones las tachaduras y estos creo que van a ser los módulos los elementos que vamos a utilizar en el ejercicio 3 ya estoy dando pistas y después vamos a hablar de cuando trabajamos con diferentes versiones del mismo texto cómo podemos diferenciar estas creo que este ejemplo nos puede servir muy bien para ver cómo funciona el método de segmentación en paralelo cada vez que tengamos una variante o sea cada vez que vemos que un testimonio y el otro no nos presentan la misma lección abrimos la etiqueta app y dentro de ella podemos introducir o el elemento lema si vamos a especificar cuál va a ser la lección que vamos a utilizar en nuestra edición o simplemente decir las diferentes lecturas que presenta el texto si no estamos haciendo una edición crítica en el que efectivamente queremos decir cuál es la edición que vamos la lectura que nosotros vamos a seguir si simplemente estamos diciendo este manuscrito nos presenta este texto y este otro manuscrito nos presenta este utilizamos simplemente los elementos de lectura r de cuando estamos utilizando el elemento lema estamos marcando una jerarquía que la lectura de lema la consideramos superior al resto de lecturas y que es nuestra elegida y después si el texto el texto en común se especifica simplemente en el lugar correspondiente como un nódulo textual hijo del verso sin etiquetas entonces abrimos la etiqueta app y las correspondientes rdgs de lecturas para las variantes y si el texto está en común simplemente nódulo textual dentro de la línea por ejemplo pues en este primer verso es donde se dio esta única variante y en el segundo verso pues todos los cuatro manuscritos coinciden como podéis observar para poder diferenciar los manuscritos y saber cuál es la lectura de cada uno vamos a utilizar una referencia entonces se da por supuesto que en un lugar de esta edición ha habido una representación de los ha habido un listado de manuscritos en los que se ha explicado cuál es el manuscrito que corresponde a EL cuál es el manuscrito que corresponde a HG etcétera etcétera eso es lo que nos permite poder usar después la correspondencia por convención que esto se me ha olvidado decir por convención las correspondencias se inician con un hashtag ¿almodilla? Almodilla las correspondencias se inician con una almodilla así es como diferenciamos que no sea un identificador único sino una correspondencia hasta aquí todo claro más o menos supongo que esta es una parte más filológica que 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 decodificación para hacer el ejercicio 3 a diferencia de lo que hicimos anteriormente vamos a dar unos minutos para que trabajéis vosotros por vuestra cuenta y después miramos la versión del ejercicio como la he hecho yo para daros la oportunidad de intentar ver si sois capaces de de ver cuáles son los elementos más acaídos si sois capaz si veis que naveguéis las las directrices para buscar vuestro lugar etcétera porque si no si me seguís a mí al final usáis los mismos elementos entonces en la carpeta donde tenemos correspondiente este segundo módulo tenéis el texto del ejercicio 3 que lo vamos a abrir porque tiene sus peculiaridades bueno sabéis como tenéis que guardarlo botón derecho guardar página como .txt y veis que tiene dos versiones una es la versión publicada y otra es la transcripción del borrador en la transcripción del borrador utilicé ciertos signos tipográficos para deciros aquí pasa algo ya ya tenéis que mirar en el facsimil qué es lo que pasa el facsimil también está en la carpeta vamos a abrirlo un momento reproducción facsimilar y si querés va un momento para que hablan de los ejercicios todos tienen abiertos a los ejercicios el ejercicio 3 y si querés Vale, entonces eso, en el texto del ejercicio veis este sí entre los guiones y ahora al ver el facsímil veíamos que era una adición que estaba así en el margen del poema veis que hay numerosas tachaduras numerosas tachaduras e incluso elementos que no sabemos lo que, o bueno, tal vez podamos deducir malamente que es lo que, los caracteres que hay debajo de la tachadura y en la transcripción, bueno, hay, normalmente creo que por las tachaduras hice bueno, esto disculpad que se me ha colado en la descripción de las tachaduras creo que hice estos paréntesis con puntos suspensivos vale, entonces ahí tenéis la transcripción ¿qué es lo que tenéis que hacer? hacer una segmentación en paralelo para que en la misma edición tengáis la versión publicada y la transcripción del borrador os lembráis, y no os vale abrir la solución del ejercicio tenéis que hacerlo primero vosotros solos entonces, recordad que cada vez que había una variante textual abríamos la etiqueta app y después dentro del elemento rdg por reading escribíamos esa variante diciendo, pues de este manuscrito nos da esta lectura este otro manuscrito nos da esta otra lectura así es como especificamos las variantes textuales vamos a ver el ejemplo otra vez así era, ¿no? entonces, recomendaciones abrir el documento como hicimos anteriormente para primero el TI-P5 para que nos salgan los elementos obligatorios mínimos después, también tenéis el esquema lo tenéis en la carpeta os descargáis el esquema lo asociáis y después una de las opciones sería etiquetar una de las versiones por ejemplo la primera la publicada etiquetáis la estructura los diferentes versos y en este caso no hay estrofas así que solo versos y después comprobáis con la versión borrador qué es lo que tenéis que aumentar o sea, dónde tenéis que abrir la etiqueta app para introducir la divergencia ¿sí? lembra recordar que tenéis que introducir en algún momento o sea, antes de empezar con la edición del poema una lista con los manuscritos con los dos manuscritos para que le deáis una sigla a la versión publicada y al borrador para después poder referenciar dentro del aparato o dentro de la esto no es un aparato dentro de las lecturas en las diapositivas tenéis los enlaces para leer los capítulos de las directrices T a los que hacen referencia y podéis juntaros entre varios si queréis hacerlo conjuntamente para intentar hacer algo y por favor cualquier duda no dudéis en preguntarlo no dudéis que tengo yo lo que Gracias. 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 Recordad que podéis usar los foros para hacer las preguntas, bueno los que estáis aquí en clase no, las hacéis levantando la mano, pero las personas que están en casa que utilicen los foros para hacer las preguntas y algunas de ellas ya pueden ser resueltas ahora mismo. Gracias. 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 Yo creo que Podéis usar Sí, sí Entonces como hay una versión publicada Podéis Entonces en este caso Podéis siempre Para la publicada O podéis simplemente utilizar Dos clínicos Si dos clínicos Bueno, una versión publicada Era el módulo Espera Espera Vale Los elementos Que más vais a utilizar En este ejercicio Además de App Y escoger La lectura Con el testimonio Imagina Publicada Algo Borrador Vale Además de De estes elementos Las adiciones Se hacen con el elemento App En los que podéis añadir Un atributo Place Para indicar El lugar De la Adición Entonces Por ejemplo Aquel primer sí Pues podríamos decir Margen Bueno En inglés Se lo ofrece Pero bueno Podríais hacerlo En español Las Lo que se borra Las Se hace Con el elemento Del Y en este caso El atributo Perdón El atributo Es rent Para definir Como aparece El borrado Y la mayor parte Pues son Tachaduras O sea Porque no es lo mismo Borrar Que tachar Entonces Pues son Tachadura O tachar O lo que queráis Y Después En el momento En el que hay Que se está Borrando algo Y añadiendo otra cosa Lo que estás haciendo Es una sustitución Entonces Tenemos El elemento Para sustitución Y Bueno Primero Lo que hacemos Normalmente Es borrar Entonces Se borraría No sé Que se sustituye Jimena Por Clara Entonces Quedaría así ¿Qué otros elementos? Ah Otro elemento Que tal vez Que también vais a utilizar Seguramente Sea Cuando no sois capaces De leer Lo que hay Por ejemplo Lo que hay por debajo De una tachadura Entonces Hay un elemento Que es Gap Que es un elemento Que no permite contenido Porque Evidentemente Si no estás leyendo Si no puedes leer Pues no permite Contenido textual En su interior Pero sí que puedes poner Atributos Entonces Por ejemplo Puedes dar La causa De La causa De ese hueco En tu transcripción Por ejemplo O ilegible Puede ser una buena causa Y Bueno Entre otros De los atributos Que puedes utilizar Está Está La duración Del Del hueco Que ahora no me acuerdo Un momento Podríamos usar Scope Para esto Extend Por ejemplo Imaginaros Que son Cinco caracteres Pues entonces Decimos el número Dentro de extend Y dentro de unidad Pues ya nos ofrece Centímetros Inches Lines Entonces pues Escogemos Cinco caracteres Por ejemplo Y creo que Esos son los elementos Que más va a ser Utilizar ¿Y si puede Poder ser Un elemento O acción ¿GAP? Quien está Aquí O sea que Cierra seguida Sí Sí Ah sí Para Sí Dentro de GAP No puede haber Ningún elemento textual Entonces es un elemento Vacío Y ya es como os expliqué antes Para Es equivalente Esto A esto Aparecer Solo la etiqueta De inicio Con esta barra final Que ya dice Que pues no hay nada 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 Gracias. ¿Puedes repetir que así lo repito en voz alta? Que si habéis probado la posibilidad de coger los datos en vez de tenerlos que picar. La posibilidad de coger los datos, de extraer los datos sin necesidad de picar. Existe la tecnología de reconocimiento de caracteres, OCR, para no tener que hacer las transcripciones y poder conseguir una versión digital del texto, más o menos. Depende de la tradición con la que vas a estar trabajando, la técnica de OCR funciona mejor o peor. Si trabajas con textos publicados, impresos y la tipografía es muy reciente, las posibilidades de error son muy bajas. Si trabajas como en el borrador que estábamos viendo ahora, que es un manuscrito, el porcentaje de error es mucho más elevado. Aunque hay técnicas para hacer un entrenamiento de los propios programas para que funcione mejor y se adapten exactamente a tu letra, también es un proceso que lleva tiempo, pero evidentemente si estás trabajando con muchos textos te ahorra mucho trabajo. Aunque tengas que corregir después manualmente muchos aspectos. Con manuscritos medievales depende mucho. Sí, el reconocimiento de caracteres no suele funcionar muy bien. No, porque... También, por ejemplo, las categorías que estamos usando para los atributos, tipo character, inches, a veces también es según que estés marcando, porque si es solo, no sé, un dibujo, un borrón o lo que sea, uno puede trabajar por medida, pero si es texto, evidentemente vas a elegir la opción character, porque puedes contar al menos cuántos hay, entonces depende mucho. Si puedes ver más o menos cuántas letras hay por detrás, poder marcar las letras, después te permite saber más o menos qué palabra, o sea, no qué palabra, pero por lo menos te da un margen de palabras posibles y de por qué tal vez se hizo esa corrección. Pero, eso, después, en otras tradiciones, pues es un poco más complejo andar muy bien. ¿Qué tal vais? Este es un poco más difícil que el anterior. Por ejemplo, el primer verso, que hay una tachadura en la primera línea. ¿Eso lo pondríamos con la etiqueta DEL? Sí, yo haría la etiqueta DEL. Pero es que si pongo la etiqueta DEL, ¿el atributo cause solo me ofrece el FIX? Claro, es que el atributo cause solo es dentro de hueco, para decir por qué hay ese hueco. Dentro de DEL lo que usas es el atributo rent o rendition, para decir cómo se hizo ese borrado. Muy bien. Y si más o menos lo entendemos, ¿puedes escribirlo bien? Claro, sí, 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 sí. Efectivamente. Y después, como también os comentaba, si lo que estás haciendo es una deducción y no tienes la certeza, también hay un atributo que es de certeza, que puedes decir con alta certeza o menos certeza o mediana certeza. Y incluso si lo que estás es aumentando tú ese texto, que no aparece ahí, utilizábamos el elemento supplied. Yo creo que también te puedo presentar un modelo visual, ¿no? La representa como un modelo... Ah, sí. Es que marca un poco abstracto más que esquemato. Que esto está haciendo una transcripción fiel al facsímil y a cómo está distribuido el texto dentro del facsímil. Evidentemente, este tipo de concreción es importante si tenemos un gran interés en las variantes, en saber cómo es el proceso de producción poética de Pisarnik, ¿no? Entonces, pues queremos saber cuántas veces corregió su texto antes de obtener esa última versión. Y después el hecho de que reconozcas todos estos elementos, incluso diciendo la longitud de los huecos y de lo que borras, cuando haces una edición digital, puedes hacerla muy fiel al facsímil. Puedes decir que la tachadura y que la tachadura justo dure cinco caracteres. Bueno, eso está distinto. Vamos a ver ahora mi versión para... para que nos dé a tiempo de ir con ellas y con Calmi. Así también pueden surgir las dudas que teníais mientras hacíais vuestra propia transcripción. Y comenzamos entonces. Bueno, como veis, teníamos los dos esquemas asociados, aunque el primero, que es el que nos daba Oxin, ahora lo podemos retirar. Como sabéis, solo lo hacemos en un inicio para que nos dé allá el esqueleto del documento y no tener que hacerlo en nosotras, pero después este esquema es más específico, entonces es el único que sirve. Veis que tengo el cuadradito verde de que mi documento está bien formado y es válido, por lo que he seguido todas las reglas que había marcado previamente. Uy, perdón. Y... Vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces, en mi elemento de cabecera, el título del ejercicio era simplemente un módulo para dato crítico, la responsable, pues, fui yo que hice la transcripción y la edición, pues, es lo que estáis viendo a continuación. Y en la autoridad para la publicación vuelvo a utilizar el laboratorio como organizadores del curso y la licencia Creative Commons. Vale. Ahora, nuestra... la fuente que hemos utilizado para hacer estas transcripciones... Claro, vosotros no teníais esta información, era imposible que la pudieseis utilizar. Pero vamos a ver cómo se puede hacer una entrada bibliográfica con bastante información. Aquí introdu... Sí. Introduzco un elemento que es lista de manuscritos en los que voy a citar los dos manuscritos que utilizo para la edición. Los manuscritos, no, perdón, los testimonios. Uno no es un manuscrito. Los dos testimonios de la edición. El primero de ellos, al que he identificado como MS por manuscrito, lo he quitado, que es la imagen del facsímil que teníais en la carpeta, de este libro. Y aquí tenéis, pues, la información... una de las propuestas para hacer una descripción, una entrada bibliográfica sobre... de una monografía. Pues título, autor, el identificador que utilizo es el ISBN, el lugar de publicación, etc. Veis que es una... una entrada bibliográfica bastante completa, ¿no? ¿Alguna duda? Vale. Después... Ah, evidentemente en esta... Pongo aquí un comentario para mí. Otra información que podría tener... que podría haber añadido en esta descripción de los testimonios, pues sería... si sé cómo se compuso el borrador, cuándo, dónde... describir cómo es este borrador... y otro tipo de información que pudiese ser de interés para mí. En este caso, simplemente me limité a hacer la entrada bibliográfica. Y después, pues, la versión publicada la he quitado de este volumen, del que también incluyo, pues... es autor, lugar de edición, lo típico que se meten en las entradas bibliográficas. Entonces, esa era la descripción de mis fuentes. Aquí he añadido otro elemento, que es la descripción de los criterios de codificación de etiquetado que he hecho, que es especificar que el método que hice para la codificación de las variantes es el de la segmentación en paralelo. Bueno. Aquí en mi text, dentro de text, he diferenciado un elemento front de un elemento... del elemento textual. Vuelvo a citar aquí la lista de los manuscritos. Identifico que a uno le voy a llamar borrador manuscrito y a la otra versión publicada y que uno se corresponde con la entrada bibliográfica que había citado arriba, el MS primero y después el PUV. Publicado y... Uy, perdón. Y... Eso, publicado y... MS. Ahí lo tenéis. Después, dentro del elemento body, hice como anteriormente... Para describir el título, claro, me encontraba con el problema de que si quería hacer un título individual para cada uno de los manuscritos, porque hace sentido que quisiese... Si voy a hacer una edición en paralelo, por ejemplo, donde tengo la versión 1 y la versión 2, pues es normal que cada uno de ellos tenga su título. Pero el poema también tiene su título. Entonces, tengo un elemento... Dentro del elemento título tengo dos títulos. Uno, el título normal... ¿Cómo decirlo? Bueno, pues uno, el título del poema en sí mismo y después he abierto otra vez la etiqueta para describir las dos lecturas que... los dos testimonios que voy a utilizar, el borrador y la edición. Y también dentro de este elemento de inicio introduzco la autora. del poema. Bueno, comenzamos ahora con la transcripción del poema, que es un poco compleja. Inicialmente, lo que he hecho es analizar la estructura del poema. Entonces, por eso hay line groups y hay los versos... Perdón, y hay los diferentes versos. Esa es la estructura, son los elementos estructurales. Dentro de estos elementos es donde habrá o texto simple cuando las dos versiones coinciden o el elemento app con las diferentes lecturas cuando hay variante. Entonces, el primer problema era que no hay el mismo número de líneas en un borrador, en un manuscrito, en un testimonio que en el otro, porque había esa tachadura inicial en el borrador. Entonces, he abierto el elemento app con solo una lectura porque no hay correspondiente en la versión publicada, en la que se leía si alguna vez... Vosotros también lo leíais. Se leía si alguna vez que aparece tachado. ¿No hay una lista de valores para la etiqueta rent? ¿Esto es lo que quieres? Aún no me da la opción de seleccionar un valor por defecto. En rent, no, lo hay en place. Para place sí que había unos valores tal, para rent no había. pero lo que yo haría sería mi esquema dar unos valores que no puedo salirme de esos. Así, si una vez pongo tachado, la siguiente vez no voy a poner tachadura. Ya solo voy a usar tachado siempre y tal. Pero haría también lo mismo a pesar de que te ofrecen valores en place que te hacen unas sugerencias haría lo mismo para place porque aunque esas sugerencias están ahí, si tú escribes otra cosa que no esté en la sugerencia no pasa nada. Esas sugerencias no están regladas, las de valores. Están solo sugeridas. Es lo que me permite escribir margen y no margin. Vale, entonces después teníamos en el siguiente verso la versión publicada tiene un sí normal y la versión manuscrita tenía un sí que es añadido. Entonces eso es una variante porque hay una etiqueta en uno que no hay en otra. Después teníamos un fragmento de texto que era común a los dos. Te atreves a y después el borrador tenía una tachadura. además que diferencié entre un tachado normal y una tachadura múltiple porque ya no se podía leer nada. ¿En qué diferencia que hay siete caracteres que hay un hueco de siete caracteres que no soy capaz de transcribir? porque es ilegible y después leo la palabra DER leo tres letras que son DER es muy probable que lo que haya ahí sea la palabra sorprender pero no sé si vosotros veíais yo no he leído lo de DER al final he puesto un poco de pieza yo creo yo sí no sé qué tal se ve el facsimile aquí pero a mí sí que me pareció deducir que se veía DER aquí me pareció leer que leía DER porque así ves este R así y el E y el D pero bueno fue mi deducción tal vez debería muy bien pues tal vez aquí en este DER voy a disponer el elemento Supply y con certeza vamos a ponerle media o tal vez baja pues pues mira así hemos introducido otro nuevo elemento y perdón vale y después teníamos sorprender en los dos textos en la siguiente línea tenemos una variante textual de bastante interés que una de las en la versión manuscrita teníamos el sentido que después en la versión publicada acaba siendo la verdad seguro que esto para los estudiosos de Episarni que es un elemento muy valioso y bueno seguimos con texto común a las dos versiones y después hay la palabra fisura fisuras que aparece los símbolos los signos de puntuación tachados el S parece que primero la S parece que primero se tacha y después se vuelve a poner entonces es un poco aquí tal vez también haya un poco de deducción por ahí entonces mi interpretación era que había un punticoma y que después se escribe un S coma encima del punticoma esa fue mi interpretación y que después se tacha seguramente un símbolo de puntuación solo un carácter y eso y después no sé qué cosas más de interés puede haber porque el resto es eso elementos que son tachados y que no podemos leer lo que hay por lo que hay por debajo entonces el elemento hueco dentro de del elemento de tachadura y nos quedan cinco minutos para resolver dudas que tengáis este sí que era un poco más este era bastante más complejo que el ejercicio anterior que hemos hecho y tener que mirar manualmente como estamos haciendo ahora manualmente cuál es la parte cuál es el texto en común que tienen las versiones y cuáles son las divergencias pues también es propenso al error si este fuera mi proyecto seguramente lo que tendría es un archivo xml con la transcripción de uno de los manuscritos de los testimonios otro archivo con la transcripción del otro y después utilizar un método computacional que me comparase los dos y así sé que no va que un salto de vista no va a perjudicar mi análisis entonces es más difícil que el ordenador se vaya a confundir que que me vaya a confundir yo y no se haría así manualmente esto simplemente era para que os acostumbréis a una de las maneras de poder trabajar con variantes que es un poco farragoso pero esta es en mi opinión una de las maneras de T y más sencillas de hacerlo sobre todo si no vais a escoger entre una lectura que entre una de la que uno de los manuscritos sea superior al otro la lectura alguna duda si parece que hay una manera o sea dicen que extends combina quantity y units lo que tú usas como extends y yo lo ven como quantity y entonces yo solo lo digo porque es una manera más psicológica en extends se podría decir directamente que extends soporta texto porque no tiene por qué ser un número en un solo texto 7 de lo que veo ah vale sí o sea escribir como extend 7 caracteres dices pero bueno eso el problema de hacer eso es que después cuando lo computas es más fácil es más fácil controlar la dicen de usarlo en este caso en en un vocabulario específico de un proyecto pero quiero decir que si no no usan extends se usan quantity y unit sí o sea hace bastante sentido también ¿alguna otra duda? hay dudas en el foro en el foro no avisaría aquí y pondría así bueno pues entonces nos damos la sesión por finalizada cualquier duda que tengáis haciendo otra vez los ejercicios por vosotros por vuestra cuenta no dudéis en usar los 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 foros y responderemos en menos de 24 horas no dudéis no dudéis Gracias.